Orgullo del Perú para el mundo, Pisco Sour. Instalamos unos cubos de hielo en la copa para someterle a enfriamiento. 6 cubos de hielo, 3 onzas de pisco puro, bebida de identificación nacional, el pisco es peruano, 1 onza de zumo de limón, 1 onza de jarabe de goma, clara de huevo y procedemos al batido. Desalojamos los hielos que nos ha ayudado a enfriar la copa y procedemos a servir. Un pequeño giro para homogenizar la espuma hasta la última. Coronamos con 1 o 2 gotas de bitterangostura en el centro de la copa y disfrutemos de nuestro pisco samos. Pisco Sour Pisco Sour Pisco Sour Pisco Sour Pisco Sour Gracias.